Tu presencia, mi Señor, quiero sentir y en mi vida permanece, por favor no me importa el lugar donde me encuentres Solo quiero que toques mi corazón Hoy mi alma tiene sed de tu presencia No te tarde de tomarme, mi Señor Y llevarme de tu Espíritu Santo Solo quiero que toques mi corazón Hoy mi alma tiene sed de tu presencia No te tarde de tomarme, mi Señor Y llenarme de tu Espíritu Santo Solo quiero que toques mi corazón Hoy mi alma tiene sed de tu presencia No te tarde de tomarme, mi Señor 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 Y llenarme de tu Espíritu Santo No te tarde de tomarme, mi Señor No te tarde de tomarme, mi Señor Y llenarme de tu Espíritu Santo Ya desciende de tu Espíritu Santo Ya desciende de tu Espíritu Santo Y llenarme de tu Espíritu Santo Hoy mi alma tiene sed de tu Espíritu Santo Hoy mi alma tiene sed de tu presencia No te tarde de tu Espíritu Santo Por favor, ya presiéndote, por favor, ¡Voy mi alma, tienes el destino de tu presencia! Lo probable de tomarles mi Señor y llegarle después sin salud ¡Ya se siente! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!